Mientras en Catar la marea roja ya se está haciendo sentir. Acá, en el corazón de la victoria, en Gamarra, los hinchas de la creatividad y el emprendimiento ya tienen todo listo para que la afición se haga respetar. Ha llegado el momento de presentarles a la emprendedora más carismática de este emporio comercial, con ustedes, la Barbie, el deporte de Gamarra. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Un placer, gracias. Gracias por visitar este pequeño negocio de emprendimiento que se ha hecho para justamente todos ustedes. Seguimos nuestro recorrido en Gamarra y nos encontramos con Marco Alpaca, un diseñador de espectaculares trajes desastres, quien estudió medicina en San Marcos, pero dejó esta carrera por su gran pasión, la moda. Siempre se ha caracterizado por tener innovadores modelos de vestir y esta vez no podía hacer caso omiso a la moda de Catar. Y basado en un tema, en un concepto, porque nosotros no somos moda, nosotros no solo somos moda, somos concepto. Este concepto es el guerrero moche, en la cultura moche, con la iconografía del pescado moche y con la iconografía de las olas moches. La fiebre futbolística está en cada rincón de Gamarra y no es para menos, pues por algo somos la mejor hinchada del mundo. Y el emporio comercial, una vez más, lo ha demostrado con este banderazo. Acá estamos en el banderazo en Gamarra. Empresarios y ciudadanía se suman para festejar con la selección. Fue aquí que nos encontramos con Vicky Quiñones, una empresaria que tiene 20 años en el rubro de la ropa y con la experiencia adquirida, ha tenido la innovadora idea de crear un accesorio que está dando la hora. Ella ha hecho unos turbantes que combinan nuestros colores patrios con la cultura qatarí. Incluso, su gran idea la ha llevado a tener pedidos para Qatar y España. Lo de los turbantes salió porque, viendo un video con mi hijo de Cristian Cueva, lo vi que le habían invitado a una cena de gala con su turbante y él estaba con su túnica. Y le pregunto a mi hijo, le digo, José, ¿por qué va él? Y me dice, no, cuando son los mejores jugadores del equipo, los invitan. Al día siguiente jugaba Perú con Paraguay y dije, lo voy a hacer para Qatar. Y así empezó todo. Hoy, este gran sueño de los más de 32 millones de peruanos, y especialmente de los empresarios de Gamarra, está cada vez más cerca. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú!